Esta iniciativa es importante porque es sacarlos un poco del sitio donde siempre están. Sabía de algo que se hacía en otros países pero nunca escuché eso aquí en Paraguay. Ahora siento miedo, pero después no sé si me va a gustar. Que sea lo que Dios quiere. ¡Ale! ¡Oh, bien, Ale! Una de las 52 cirugías fue una amputación de la pierna derecha y la pérdida de la accesibilidad del pie izquierdo. Nos invitaron a experimentar esto extremo, ¿verdad? Esta aventura extrema. Para mí siempre fue un, ¡ay, yo no voy a poder hacer eso! Porque por ahí te describen todo, cómo es y tal, pero hasta no sentir, hasta no tocar las cosas, no te das una idea. Que haya rampas o que haya, digamos, un cierto tipo de infraestructura no es solamente lo que hace accesible un lugar. Realmente lo que hace accesible es la gente y cuando uno comprende esas condiciones y el entorno mismo está, digamos, accesible, esa persona ya no tiene más ningún tipo de discapacidad. Si decimos que podemos y confiamos en nosotros mismos, vamos a poder. ¡Excelente! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! Nos van a demostrar lo que es el valor, lo que es superar los límites y vencer los miedos. ¡Aventura extrema!